Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Tu culpa no logré, me dijiste que me amaba, pero eso no se fue Sonreí para ver si eras feliz, pero no, no, eso no es fácil Mírame, ahora estoy siendo infeliz, gracias a ti Entendí que se enamora siempre pierde y eso yo lo comprendí El amor se derrumbó en mí, me paré y caminé, pero no lo logré Y ahora quiero que tú seas feliz, y conmigo no lo hiciste, pero verte sonreír Basta que se apague la luz para irme de aquí Nunca confí nadie, solo confí en ti Y no me va a llorar, te me hiciste sufrir Como nunca más nadie me lo ha hecho Eso es como irme, me voy a ubicar en un techo Así sufrí yo, no te perdón y compasión Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Lamentablemente ya no te tengo mis brazos Por culpa tuya y tus malos sentimientos Partieron mi corazón en mil pedazos Creyendo que lo no atrevas pa' largo Ajá, sí, pero al dame cuenta Todo fue un fracaso La rosa y los detalles quedaron en el pasado Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír No sabía en qué situación me encontraba Nunca imaginé que nuestro amor sería como loco en todo de hadas Poco a poco sentía como mi alma se desgastaba Callando tus mentiras que de ti nunca esperaba Hasta que vi que día a día con otro te besaba Me causaba remordimiento Ponte en mi lugar y mira lo que siento Es lo que Moisés Desde aquí de Guayaquil Representando a la Valeria Junto a Jean-Pierre Junto a Jean-Pierre Dime que te pote la baby El de la señora bonita Que es lo que Moisés Dímelo Jean-Pierre El Jean-Pierre Representando a la Valeria Estacio Guayaquil, tú sabes El nuevo corito A la calle de Guayaquil, a Valeria Pa' que las veas